Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Buenos días. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. En aquel momento, Jesús dijo a sus discípulos, Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentre en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Hola a ti, Señor Jesús. Enseguida, la reflexión para este día. Felizones. A través de la historia, nos damos cuenta que siempre que hay acontecimientos importantes en el mundo, muchos hablan de que este es el final, de que de esta nadie nos va a salvar. Y en estos momentos, pasamos por algo similar. Estamos en medio de una pandemia. Y son muchos los que se han alzado a decir que estamos en los momentos finales. Y al escuchar a estas personas y ver en las noticias, cómo sigue aumentando el número de contagiados y de fallecidos, muchos se llenan de preocupación y esto les lleva a perder la paz y la libertad que solamente Dios puede regalarnos. Pero estas cosas solo buscan confundirnos, desesperarnos y hacer que nuestra fe desfallezca y dejemos de creer o tener esperanza de que en Dios tendremos un futuro mejor y más alentador. Quiero decirte que en épocas pasadas, la humanidad ha tenido que enfrentar momentos más difíciles que estos, con menos tecnología y con una medicina menos avanzada. Sin embargo, con fe ha logrado sobreponerse y seguir adelante, creyendo que con Dios todo es posible. Asimismo, quiero alertarte que esta pandemia no es lo peor que nos va a pasar. Pueden venir en el futuro dificultades mayores a estas. Por eso hay que tener una fe firme, sólida, porque solamente con fe podremos superar esas adversidades y seguir adelante. Por eso Jesús nos dice que debemos estar listos y con la túnica puesta y las lámparas encendidas, porque no sabemos en qué momento vendrá nuestro Señor. Y como no sabemos en qué momento vendrá, pues no tenemos que preocuparnos, sino ocuparnos en hacer las cosas que a Dios le agradan, mantenernos en su gracia y que su palabra sea nuestro principal alimento cada día. Y así, nadie nos quitará la paz que en Dios podemos encontrar. Vendrán momentos difíciles, quizás más difíciles que estos, pero la serenidad que nos da el tener puesta nuestra esperanza en Dios no permitirá que caigamos rendidos, sino que nos mantendremos con la frente en alto, venciendo todos los obstáculos que encontremos por delante. Y dando testimonio de que nuestro Dios es un Dios vencedor, un Dios que hace posible lo imposible, y quienes creen en Él jamás quedan defraudados. Te lo repito, los que creen en Dios nunca van a quedar defraudados, porque Él vendrá en su auxilio y mandará a sus ángeles a acampar cerca de sus hijos, para que los guarden en sus caminos y no permita que ninguna plaga toque a su puerta. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.